Bienvenidos a la clase del día de hoy, ahorita que estamos con esta serie de las herramientas que tu debes de tener como violinista y vamos a hablar de esta piedrita que es comúnmente conocida como brea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la brea? Es lo que tú vas a utilizar para deslizar tu arco antes de tocar y eso va a provocar de que tu arco pueda producirte sonido en tu instrumento. De no ser así, tú puedes comprar un violin nuevo y tú intentas tocar, sacarle sonido con ese arco nuevo a tu violin y no va a producir sonido. Entonces es necesario la brea que a veces viene cuando compras un violin o si no vas a tener que ir a una tienda de música para que tú le puedas ayudar a las cerdas, a los cabellos a que produzcan ese sonido en tu instrumento.